Gracias por estar aquí, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir tan temprano y sobre todo a Teum porque ya lo pueden ver que está un poco perjudicado. Así que, bueno pues, muchísimas gracias. Para los que no lo conozcan, que no creo que haya nadie en esta sala que no conozca a Teum, pues que sepan que es catedrático de la Universidad de Ámsterdam, ha sido profesor en otras muchas universidades, entre ellas la Universidad de Bielefeld, la Universidad de Campinas, la Universidad Católica de Valparaíso y más recientemente la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y Tucumán, ha impartido conferencias plenarias en más de 60 países, en más de 150 ciudades, es fundador de 7 revistas, es miembro de 18 comités editoriales. Bueno, tenía aquí una lista bastante larga de sus méritos académicos, pero realmente, más que los datos cuantitativos, yo creo que lo que verdaderamente todos valoramos es la gran capacidad de trabajo, la entrega que tiene a la profesión y el compromiso con el mundo académico, con el mundo científico y universitario. El compromiso que destaca de manera especial fue su preocupación por los investigadores más jóvenes. Entonces, realmente, bueno, pues Teum, además de su compromiso por el... como el estudio del discurso provoca la exclusión de personas, de culturas, de sociedades, y cómo también es posible incluirlas desde la reivindicación y el respeto de las voces silenciadas, pues Teum se ha preocupado por el racismo, la xenofobia, los discursos del poder, las ideologías, la dominación étnica y la discriminación. Por lo tanto, más que ponderar sus enormes méritos académicos, más que eso, quizá debemos llamar la atención sobre su calidad humana, sin la cual ese trabajo profesional no hubiese podido sin duda ser el mismo, ni tampoco se podría haber mostrado tanto interés por cuestiones sociales que vienen dañando a las sociedades y generando injusticia. Por lo tanto, en esta presentación que ha sido abreviada de todo lo que yo tenía aquí preparado y que sin duda, a pesar de que lo hubiera leído, me hubiera quedado corta a la hora de describir su personalidad, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista humano, pues a pesar de haberme quedado corta, quizá por tal de no privarle a ustedes más de su tiempo, quisiera comenzar... ...o darle la palabra antes de comenzar este debate de entrevista, agradeciéndole muy sinceramente que aceptara participar en este primer simposio de ERISO, no impartiendo una conferencia plenaria al uso, que lo que hubiera sido algo más tradicional y algo de lo que todo el mundo está más o menos acostumbrado, sino con un formato un poco novedoso que pretende, pretendemos que esté más abierto a la participación y al debate. Así que, sin más, le cedo la palabra a Teum y ya tenía unas cositas que decir y después comenzamos la entrevista. Muchísimas gracias, Gloria, por tantas palabras, demasiado alagadoras. Y otra cosa que me gustaría decir, este verano yo voy a estar aquí en España 15 años, y esos 15 años han sido para mí, de verdad, una oportunidad increíble. Yo he podido dar conferencias a la mayoría de las universidades aquí en España y también en Portugal, y siempre me han recibido colegas, amigos, amigas, estudiantes con una cordialidad, con una hospitalidad, y con un interés tan fuerte que yo no me acuerdo, y por lo menos no en Holanda, jamás. He encontrado tanto interés en estudio y discurso, y la cosa negativa es que eso va a terminar también este año. Entonces, después de estar aquí 15 años, este verano también será el último verano en España, porque, como ustedes ya saben, la mayoría de ustedes, yo voy a mudar a Brasil, Rio de Janeiro, para el resto de mi vida, espero. Y entonces yo quería decir aquí, oficialmente, y también públicamente, gracias por esos 15 años aquí en España. Bueno, pues, quizás enlazando con ese primer momento, o hace 15 años, o quizás un poco antes, ahora estamos muy acostumbrados a oír hablar de discurso, discurso, aquí se ha tratado mucho desde el punto de vista, bueno, pues, de diferentes facetas, los seminarios que hemos organizado, pero realmente, ¿cómo comenzó tu interés por el discurso y cómo eran los estudios del discurso al principio, cuando esa noción del discurso no estaba consolidada? Yo creo que también poder celebrar ahora 50 años de análisis de discurso. Entonces, ¿cuándo empezó exactamente? Obviamente hay muchos debates sobre eso, pero yo diría alrededor de 62, 64, con los trabajos de Del Himes en Estados Unidos, fundando, por ejemplo, Ethnography of Speaking, por ejemplo. En Alemania, con la text gramática, después también aquí en este país, con mucha gente como García Berrio, en Málaga, allá también hace muchos años, y también, obviamente, en la microsociología, con el análisis y la conversación. Entonces, más o menos entre 62, 64, aparecieron por primera vez personas que querían hablar, no solamente sobre lengua en general o lenguaje en general, o sobre la gramática estructural y después también transformacional y después también funcional. Todas esas gramáticas y lingüísticas anteriores, desde el principio de los años 60, empezaron a modificarse. Entonces, eso también se nota, por ejemplo, en el estudio, los actos de habla de Searle, y después también Austin, Searle, Rice, también en los años 60. Entonces, más o menos entre 62, 64, estamos observando que en varias disciplinas, al mismo momento, están produciéndose cambios que lentamente, entre los primeros 10 años, están consolidándose. Entonces, yo diría, entre 62 y 72, esos 10 años eran cruciales, porque eso fue el principio de la psicolingüística, eso fue el principio también de la sociolingüística. Los primeros trabajos de Billaboff, sobre las estructuras también del discurso, en, por ejemplo, gente afro, norteamericana, etc., sobre la manera de pelearse. Entonces, hay muchos ejemplos en los primeros 10 años, en la gramática y el texto, empezando en Alemania, en la antropología y la etnografía en Estados Unidos, la lingüística funcional con los trabajos de Heli de los años 60, también empezando más o menos en el mismo momento de esos 10 años, consolidándose más o menos en 72, que la mayoría de esos trabajos estaban publicados por primera vez en libros. Los libros de Billaboff eran, por primera vez, en 72. Los primeros trabajos de, por ejemplo, Dale Himes y Gumpers, también, el primer libro en 72. Mi tesis de doctorado, en 72. Entonces, había muchísimas cosas que, al mismo momento, se consolidaron en los primeros 10 años. Y yo creo que si tú miras todas las disciplinas, la sociología, trabajando por primera vez con Garfinkel también, en 67, y después de los primeros trabajos, el primer artículo de análisis de la conversación, de 74, etc., entonces, tenemos en esos 10 años en casi todas las disciplinas, un movimiento que estaba separándose de la lingüística tradicional, de la sociología tradicional, de la antropología tradicional, etc. Ahora, obviamente, tenemos poco tiempo, pero si no hacer un análisis de esos primeros 10 años, era así. Y yo me acuerdo también, porque yo terminé en mis estudios, primero en 68, en Amsterdam, primero en la lengua literatura francesa, después en teoría literaria. Ahora estoy ni tampoco mencionando todo lo que ocurrió en Francia, porque también el primer número de comunicación donde se fundó la semiótica era también de 64, y después con Barth y otros 68, otro número, un número 8 de comunicación, empezando con la semiótica, etc. Entonces, por casualidad, en todas esas disciplinas, en literatura, en lingüística, en ciencias sociales, había un movimiento para más discurso y más interdisciplinaridad, más relaciones entre lengua y sociedad y cultura, etc. Esos 10 años para mí son los 10 años de fundación de los estudios de discurso.